A ver, no pude bailar bien también, está mal. Sí, baila mejor el puré, ¿eh? Cuánta onda, ¿eh? Pueden acompañar a las chicas también. Cambio de ritmo, a ver qué pasa. Ah, bailan todos. Ah, bueno. Cambio de ritmo. ¡Bien! 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 Dale que sube, dale que sube, dale que sube, dale que sube, dale que sube. ¡Ata, ta, ché! Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Se esconde, se esconde, se esconde. Vamos, uy, qué lento, che.